Yo, yo, este es Benji representando al mejor de los mejores, Jay-Z, yo, y Jay-Z es Jesucristo para el que no speak in English, ¿ok? Muchos saludos, muchas bendiciones a cada uno de los que me están viendo a través de mi canal de YouTube, Benji Studio, a través de mi Facebook oficial, Benji Oficial con dos F, y a través de mi Instagram, Benji Studio. Muchas bendiciones y muchas gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente. Fíjate que en estos días estuve compartiendo una foto en mi Instagram y en mis redes sociales donde les hacía una pregunta a ustedes y les decía qué le preguntarían a Benji si lo tuvieran de frente, y aquí estoy de frente. Estuve leyendo muchas, muchas, muchas de las preguntas que ustedes me hicieron, pues se me hace imposible leerlas y contestarlas todas, pero entre todas las preguntas que pude conseguir seleccioné 10 que básicamente resumía la mayoría de las preguntas que ustedes mismos me hicieron. Y una de ellas me decía, me preguntaba, Benji, ¿cómo llegaste a los caminos de Dios? Pues fíjate, yo cantaba música secular, jamás pasó por mi mente venir a los caminos de Dios o cantar música cristiana, nunca, jamás. Pero un 26 de agosto fui a presentar a mi segundo hijo, en aquel entonces pues tenía dos hijos con mi esposa Johanna, estábamos separados, pero ese 26 de agosto cuando fuimos a presentar a mi segundo hijo Janbeni, entro a la iglesia y una señora que iba a predicar estaba de rodillas mirando hacia el altar, hacia la pared, de repente se levanta, me señala y me dice, Benji, te quedan menos de 72 horas de vida. Eso fue algo que me impactó porque yo sabía lo que estaba pasando en mi vida, pero jamás y nunca iba a saber que Dios tenía ese poder para poder saberlo todo y gloria a Dios por eso que hoy día conozco a un Dios de poder, bendito es el nombre de Jesús. Y aquella señora me dice, Benji, te quedan menos de 72 horas de vida, el enemigo pagó por tu cabeza y esas palabras impactaron mi vida. De hecho, hay una que impactó mi vida bien, 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 bien profundo y fue que, imagínense, yo siendo un cantante secular, teniendo dinero, fama y todas estas cosas que en realidad no era tan famoso porque acababa de comenzar, llevaba como un mes que había firmado con la disquera, pero ya tenía un video en la televisión, sí, dije en la televisión, no existía YouTube y pues me creía demasiado, tú me entiendes, tenía un orgullo increíble, pero aquella palabra que me dijo el Señor a través de aquella sierva fue que me dijo, tú eres un bebé y cuando me dijo, tú eres un bebé, yo entendí lo que el Señor me estaba queriendo decir y acepté esa palabra, inmediatamente yo sentí literal, literal que algo salió de mi pecho. No entendía lo que estaba pasando en ese momento, pero fue una experiencia maravillosa, verdaderamente. Le pido a usted que me esté escuchando a través de este lente, que le pida, anhele esa experiencia con el Señor porque es una cosa que marca tu vida. Yo creo que hay un antes y un después de cuando tú tienes una experiencia con el Señor. De más está decirle que acepté al Señor ese 26 de agosto del año 2001, le entregué mi vida a Jesús, entregué todo y si sigo hablando le voy a seguir contestando todas las preguntas en esta. Vamos a pasar a la segunda pregunta, pero sí, así fue como conocí al Señor Jesús y le abrí mi corazón al JC. Esta segunda pregunta dice, ¿cómo tú te autodescribes? ¡Wow! Esta pregunta es bien difícil. Yo me acuerdo que de niño, cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, los maestros nos ponían esa pregunta de cómo tú te autodescribes y era tan y tan difícil. Pero nada, yo la voy a resumir cómo yo me autodescribo. Yo me describo, según lo que las personas me conocen, una persona humilde dentro de sí, gracias al Señor que cambió mi manera de ser, aquella altiveza, aquel ego que yo tenía. Y sí, soy una persona humilde, amigable, soy una persona bien honesta. De hecho, por ser honesto, me he ganado amigos buenos y me he ganado enemigos que no le gusta que tú le digas la verdad. Por ejemplo, me piden una opinión y yo se la doy como es. Pues sí, a veces la sinceridad choca, es un poco fuerte. Me describo así. Soy bien recto en mis cosas, soy bien recto en mis cosas. He aprendido a amar al Señor de una manera increíble. He decidido no contaminarme. Soy una persona aventurera. Me gusta lo que es las aventuras, ir a los ríos, ir a las playas, correr motora, jugar baloncesto, en fin. Los que me siguen en mis redes sociales lo saben. Pues más o menos así me describo yo. Amo la música. Amo la música. Me encanta cantar. Estoy todo el tiempo cantando, improvisando. Bueno, ¿qué te puedo decir? Imperactivo. Soy imperactivo. No me quedo quieto. No sé si se han podido fijar. No me quedo quieto ni en la silla. Y gracias, Señor, por las personas que me rodean y me aman de verdad, que me soportan. Pues así. Así me describo yo más o menos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yes. La siguiente pregunta dice... ¿Qué edad tú tienes? ¿Es en serio? Tengo 39 años de edad. Y con mucho orgullo. Gracias al Señor por esos 39 años de edad. Y en el 15 de febrero, cumplo 40. Así que si me quieren regalar, bienvenido sea. Aunque sea una oración, por favor. La otra pregunta dice... Benji, ¿a qué edad te bautizaste? Bueno, yo me bauticé a los 22 años de edad. A los 21. Yo creo que fue a los 21 recién convertidos. Sí, a los 21. Inmediatamente nosotros... Inmediatamente yo acepté al Señor, mi pastor, en aquel entonces. En Miguel Acevedo. Y digo en aquel entonces. No interprete que fue que yo cambié de iglesia o cambié de pastor. Sino que ya él se retiró porque llevaba muchísimos años de pastorado. Pero sigo en la misma iglesia gracias al Señor. Eso sería otro tema. Pero gracias al Señor permanezco donde Dios me llamó. Dígame en guau. Pero sí, me bauticé a finales de mis 21 años de edad. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice... ¿Cómo le haces para escribir tus temas? Bueno, este lugar que usted ve aquí es donde yo escribo la mayoría de mis temas. Honestamente yo lo que hago es... Ahora. Selecciono un ritmo, una pista, un instrumental, como usted le diga. Que me guste, que yo lo sienta. Y lo más difícil que se me hace, honestamente, es escoger el tema. Es escoger un tema. Porque yo puedo hablar de cualquier tema ahora mismo y escribirte una canción rápido. Ya que en lo secular, pues aprendí, se nos educó. A nosotros nos llevaban al estudio. Nos ponían un cronómetro a X o Y BPM y nos decían, escribe el tema. O si no, nos ponían un dembow. Yo era loco con el dembow. Lo mío era el reggaetón. En ese entonces era la línea que estaba fuerte ahí. Aunque, aunque, empezamos en lo que era el rap. Empezamos rapeando, ¿verdad? A principios de los noventa. Pero cuando estuve filmado en la disquera, era con el dembow o con un cronómetro. Y ahí nos soltaban y nos educaron. Al principio fue bien difícil, pero gloria a Dios por ese proceso. Porque hoy en día lo estoy usando para la gloria y honra del Señor. Sí, los temas tienen que ser cristocéntricos. Hay que leer Biblia. Hay que, los temas tienen que tener un mensaje cristocéntrico. Tienen que ser basados en la Biblia. Fuera de la Biblia, pues no, no se puede. Tienes que educarte. Cuando me tranco un poquito, pues voy a la Biblia o a mi amigo Google. Y le digo, mira, ¿qué pasó con esto? No entiendes por ahí. Pero sí, primero que nada, oro. Me meto aquí. Busco una pista que me agrade, que yo la sienta, que me guste. Y después entonces comienzo a escribirle improvisándola aquí mismo. Escribo un poquito, pam, 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 pam. Y seguimos desarrollando el tema. Y no me salgo de aquí hasta que lo termine. No, no soy de esas personas que escriben un pedacito hoy, mañana otro. No, no es mi estilo. Chacho, es que me gusta, me gusta. Y yo me meto en el tema y hasta que no lo termino, no salgo de aquí. Y así, así lo escribo. Dice, la siguiente pregunta. Dice, ¿qué piensas de la división que existe? Gente, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? Dice, ¿qué piensas de la división que existe en el género urbano? Hay una cosa que yo tengo que aclarar con esta pregunta. Y la subrayé por eso. Porque mucha gente piensa que la división es solamente en el género urbano. Pues déjame decirte que no. Hay división cuando hay dos pensamientos o dos visiones. Es lo que significa. Si hay dos visiones, hay dos personas que puede ser en la misma iglesia, el pastor, con el copastor, o con el líder, o X o Y personas. Hay división. Aquí yo entiendo a qué es lo que se refieren. Pues déjame decirle que no puedo abundar mucho de este tema porque por lo menos yo trato de llevarme con todos. Soy de la vieja escuela. No tengo esa comunicación exagerada con los de la nueva escuela. Sí, he llamado a algunos, he tratado de hacer algunos temas. Están bien ajorados con su carrera. Gloria a Dios por eso, porque fue un ministerio, ¿verdad? Que a nosotros nos costó sudor romper con lo que era la religiosidad, que fue una cosa increíble. Y me alegro ver el género, donde está hoy en día y alcanzando tantas y tantas vidas. Sí me duele también a veces escuchar temas que no tienen que ver nada con Cristo. Son más del yo, del egocentrismo. Pero mi trabajo es orar, ¿verdad? Para que los muchachos se sigan enfocando. Hay muchos ministros, muchos de los muchachos que me gustan, que los sigo, que me encantan como ministra. ¡Wow! Tremendo. Con mucho, mucho, mucho talento. Así que imagínese, ¿qué le puedo decir? La división, hermano, usted lo que tiene que hacer es orar. Y créame que la división existe no solamente en el género urbano, existe en la balada, que es lo que usted le llama adoración y alabanza. Nosotros adoramos y alabamos al Señor también con rap, con reggaetón, con dancehall, con mumbatón, con afrobeat, con todo esto lo hacemos también. Así que con la música urbana, para resumirle, también hacemos adoración y alabanza. Pero hay división en todos los campos. Así que usted enfóquese en Jesús y si usted ve algo, órele al Señor, ¿verdad? Para que esto se rompa y podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice, Benji, ¿por qué no grabas canciones con Redimido, con Funky, con J Khalil o Alex Zurdo? Estos fueron los números que me dieron ustedes en sus preguntas. Pues fíjense, yo estoy abierto a grabar con cualquiera. Lo que sí es que nosotros somos, por ejemplo, yo soy un padre de familia. Tengo tres hijos hermosos, grandes y maravillosos, ¿verdad? Que Dios me ha dado, que Dios me los bendiga a los tres. Y no estoy metido, yo no vivo en el estudio. Yo sí saco mi tiempo, me organizo. Tengo mis lunes y martes que vengo aquí al estudio para trabajar. Ya que Dios me ha hecho el llamado y me ha dicho, Benji, tu llamado no ha terminado. Tú tienes que seguir ministrando. Y esto es culto tras culto. Vienen predicadores y yo sentado allí tranquilito, agarrando aire acondicionado. Y van donde a mí y me dice, varón, usted sabe que Dios tiene un ministerio con usted y que no ha terminado. Y por ende, como yo no me mando, estoy haciendo esto en obediencia. Así que mi trabajo como tal es la barbería. Lo que hice fue que estoy trabajando solamente dos días en la barbería, viernes y sábado. Lunes y martes estamos aquí en el estudio. Miércoles estamos trabajando lo que son los videos. Martes estamos trabajando videos también. A veces hasta lunes, hasta domingo. Pero sí, estamos de lleno otra vez en lo que es la música y el ministerio. Pero siempre enfocado y tratando de guiar también a todos estos muchachos que están creciendo con mucho, mucho, mucho talento. Así que, nada, yo estoy abierto a grabar con Redimido, con Funky, con J. Khalil, con Alex Zurdo. Lo que sí es que estos muchachos, si ustedes saben, están bien cargados de trabajo. Y yo entiendo, esto no es fácil. Imagínense, con todas las personas que les tienen que estar pidiendo featuring todos los días, no tendrían vida ni tiempo ellos para su familia. Así que más bien, esa sería la razón por la cual no se han dado estos featuring. Featuring, entiendo yo, de mi parte, que no se ha podido dar por el tiempo mayormente. Pero esperamos en el Señor que en su tiempo dado, si es de parte del Señor, se dé alguno de estos featuring. La siguiente pregunta dice, ¿te has desanimado alguna vez o has pensado rendirte? Nosotros le decimos acá enganchar los guantes. Realmente, pues mira, sí han venido aflicciones, han venido momentos donde uno se siente deprimido, donde, por ejemplo, hablando de este tema en particular, de lo que es el Ministerio de la Música, pues uno dice, wow, ya yo llevo tantos años cantando, viajando, porque la gente piensa que montarse en un avión o ir allá a cualquier otro país a ministrar, dejar tu familia, dejar la comodidad de tu cama. ¿Tú sabes lo que es eso? Por más hotel cinco estrellas que te paguen, mi hermano, no sustituye tu cama, no sustituye a tu familia, montarte en un avión arriesgando tu vida, ¿me entiendes? Y cuando tú llegas allá te dicen, hermano, toma esta humilde ofrenda. Sí, porque si le cobras también, pues... En fin, esto es un tema bien finito. Pero sí, esa área de ahí, pues me ha llegado. Y yo dije, ay, Dios mío, yo no quiero seguir con esto, mejor sigo trabajando, sigo yendo a la iglesia, sigo con mi familia y canto de vez en cuando porque yo no necesito mil canciones o cantar para poder ministrar. Yo, aún a mis clientes en la barbería yo les ministro, pero el Señor me dijo, no, tú tienes que seguir en el ministerio y por eso estamos aquí en obediencia, porque ya no me ciño yo, sino que me ciñe papá. Así que van a tener Benji hasta que el Señor diga. No sé, ya voy casi para 40 años. Yau, yau. Otra de las preguntas dice, ¿verdad? Continuando en este listado, dice, ¿te has apartado alguna vez y por qué? Pues mira, desde que yo acepté al Señor, ese 26 de agosto del año 2001, le puedo confesar delante del Señor que no he dado vuelta atrás ni siquiera un paso. Porque entendí que aquel día el Señor me dijo, acuérdate cuando te dé deseo de volver atrás, no vas a ver a tus hijos. Dios me dio una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades el Señor te ha dado a ti? Y tal vez tú las has despreciado, pero yo entendí que esa oportunidad fue bien valiosa porque en el momento en que yo acepté esa oportunidad, en el momento en que Dios le placen darme esa oportunidad, yo no tenía esperanza. Yo pensaba que ya me iba a morir porque humanamente me estaban buscando, ¿verdad? para quitarme la vida. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y el mero hecho de que el Señor se haya detenido para mirarme y darme esa oportunidad de volverme a mi esposa, a mis dos hijos, y me regaló un tercer hijo. ¿Qué más le puedo pedir yo al Señor? Imagínense, Dios ha sido maravilloso. No hay razón por la cual dejar al Señor y volverse uno atrás. Siempre uno tiene que estar enfocado y tener su mirada en el blanco soberano que es Jesús. Si tú apartas tu mirada de Jesús y comienzas a mirar la vanidad, el orgullo, que si el carro, que si la casa, que si los tenis de marca, que si las cadenas, que si esto. Mira, yo te voy a confesar algo. Cuando yo acepté al Señor, yo me quité todo lo que eran las prendas. Yo tenía once aretes, imagínense. Eso es un tema, que me hicieron una pregunta ahí que no voy a entrar en ese tema porque es un tema que es bien finito y eso debería de usted, cuando usted tiene el Espíritu Santo, pedirle discernimiento. Porque hay cosas que salvan y hay cosas que condenan. Y hay cosas que no condenan y se ven mal anyway. No quiero entrar en ese tema. La cosa es que yo entregué todo eso y quiero compartirle este detalle. Yo quería un reloj. Me gustan los relojes, me gustan las prendas. Sí, me gustan. Entonces, me acuerdo que estuve con un pastor en New Jersey y me dieron una buena ofrenda. Yo no les cobré, pero me dieron una buena ofrenda. Y me llevaron al mall y yo vi este reloj que era el que yo quería. Y yo, wow, le digo al joyero, permíteme ver ese reloj. Y lo estoy viendo así y el pastor viene y se me para al lado y me dice, ¿tú piensas comprarte ese reloj? Y yo dije, ay, pastor, es que ese reloj me encanta, mano. Yo llevo tiempo que lo quiero y no podía tenerlo pues porque no tenía el dinero. Y pues como me dieron una buena ofrenda y el pastor me dice, piensa bien, piensa bien si te lo vas a comprar porque esa ofrenda fue una ofrenda de sacrificio y fue para bendecirte a ti y a tu familia. Pon las cosas de Dios primero, Dios te va a bendecir. Dios conoce cuáles son tus gustos, me dijo él. Y me puso a prueba el Señor y me acuerdo que yo tomé la decisión de no comprarle el reloj. No era pecado yo comprarlo, pero le estoy contando una anécdota. No me malinterprete. Lo que le quiero contar es que un año después, o no me acuerdo del tiempo exacto, estoy visitando otra iglesia en Texas y después de terminar el concierto y todo, llega el hermano, el pastor, donde es mí y me dice, el Señor me dice que te entregue esto, abre tu mano. Y cuando yo abro mi mano, aquel pastor me entregó un reloj de 18 guilates en oro y me entregó también, me regaló un blin blin en oro, que era el que yo usaba en aquel entonces. Y yo dije, wow, Señor, tú complaces hasta las cositas que a uno le gustan, que hay gente que se levantan y señalan, pero cuando tú aprendes a obedecer a Dios, Dios te complace en todo eso. ¿Sabes qué yo hice con eso? Yo lo regalé para adelante. Después que lo anhelaba, que quería tenerlo, cuando lo tuve, dije, se lo regalé a otro hermano que también lo quería y le dije, mira, cógelo tú. Sí, lo usé por un tiempo, pero después lo regalé porque aprendemos, aquí en este evangelio aprendemos a valorar otras cosas. No me malinterprete, porque yo sé que a ustedes, hay gente que le gusta malinterpretar las cosas, simplemente estoy compartiendo un testimonio. Lo que le quiero decir a usted es que aprenda a darle el primado a Dios y vas a ver la mano de Dios en todas las cosas de tu vida, aun en esos detalles, aun en alguna ropa, en algo que tú quieres, el Señor lo sabe. Ponlo, pruébalo, pruébalo, tú vas a ver que el Señor te va a bendecir. Otra pregunta que tengo por aquí, déjame ver qué dice. Bueno, esta va a ser la última pregunta, yo creo que ya el video se está extendiendo bastante. Dice, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir? Pues mira, esa pregunta tiene una contestación bien fuerte y de un impacto grande en mi vida. Y es que en el 2015, un 25 de enero del año 2015, mi hijo menor tuvo un accidente estando con nosotros en un puente donde cayó alrededor de 36, 36 a 40 pies y mi hijo yo lo recogí muerto. Yo me acuerdo que bajé por, por, wow, por unas vigas, por unas columnas del puente y cuando yo llegué donde mi hijo, ya mi hijo no respondía. Lo conseguí con una herida bien grande aquí en el ojo. Lo recogí en mis brazos, mi hijo estaba bañado en sangre, su brazo izquierdo estaba partido y yo lo abracé, lo besé y miré al cielo y le dije, Señor, gracias por el tiempo que me lo diste. Porque aprendí que ese tiempo que el Señor me lo permitió tener, yo lo había disfrutado, lo había enseñado a amar a Dios y solamente lo único que me salió de mi corazón fue eso, decirle al Señor, gracias por el tiempo que me lo diste. Mi esposo estaba gritando, mis otros dos hijos estaban gritando, unos amigos que andaban con nosotros y yo me acuerdo que yo me senté así en el puente y lo acosté en mi falda me quité mi tichel y lo puse en su herida y le hice presión para que no siguiera derramando sangre y comencé a orar y a decirle al Señor que si era su voluntad él podía devolverle la vida y a darle gracias por ese momento, aunque era difícil pero tenía que darle gracias porque el Señor es grande, el Señor ha sido maravilloso para conmigo y yo me acuerdo que le di en la carita así como una cachetada y le digo, yochi, yochi, así le decimos nosotros de cariño y él abrió los ojos el lugar que el enemigo quiso usar para destruirme para romper mi corazón para causar una amargura fue el lugar que el Señor usó para hacer el milagro más grande que yo he podido ver en mi vida es el momento más angustioso pero es el momento más maravilloso que yo he podido vivir y es el milagro más grande que Dios pudo hacer en la vida de mi hijo y es devolvérmelo y hoy en día ese muchacho es el que siempre está conmigo corriendo, brincando, saltando es el que me ayuda a hacer estos videos bueno, en fin pero tenemos que nosotros aprender a amar a Dios primero sobre todas las cosas tenemos que aprender a darle el primado a Dios para que Dios pueda orar de esta manera vamos a pasarle a la siguiente pregunta y última que dice ¿tienes planes? ¿tienes algunos planes? ¿o cómo te ves de aquí a algunos años? pues mira me veo viejito no, fíjate mientras el Señor me siga dando salud me siga dando este ministerio para poder seguir adelante seguir llegando a ustedes jóvenes que me escuchan que me siguen a través de las redes sociales yo seguiré aquí y yo me veo todavía de aquí a dos o tres años más todavía en la música administrando y tal vez trabajando con los jóvenes más directos aquí en Puerto Rico más con los jóvenes de mi iglesia preparar campañas hacer otras cosas que todavía tengo en mi corazón ese anhelo de hacer quiero soltarle a ustedes a que permanezcan en los caminos del Señor joven tú que me estás escuchando muchos de los jóvenes que me preguntan ¿cómo le hago? Benji yo quiero cantarle al Señor pregúntale al Señor primero que Él quiere que tú hagas para Él y si es de parte de Él es un llamado que Él tiene para contigo mete mano échale ganas como dice el mexicano sigue hacia adelante pero joven tú que me estás escuchando no te apartes del Señor séle fiel a Dios Él te va a bendecir en gran manera y recuerda que Cristo viene pronto que Dios me los bendiga reprende el desánimo ánimo reprende al desánimo la prueba te agobia recuerda eres novia ánimo ánimo reprende al desánimo no permitas que te detenga y aguanta todo lo que venga no, no, no no le des lugar al enemigo Él no quiere nada bueno contigo mejor sigue al amigo Cristo tu amigo tu socorro tu abrigo capis lo que digo Él tiene planes de bien contigo yo hace años lo sigo antes muerto era vivo yo no dejo que el problema me aguante no nací para enganchar los guantes mi esquina no tira la toalla yo nací para ganar la batalla que Dios me los bendiga yo, yo este es Benji representando al Jay-Z yo ey